curiosidades y más presenta hijo de anahí así luce a sus tres años la famosa actriz y cantante anahí sigue disfrutando de su maternidad y a pocos meses de anunciar que nuevamente se encuentra embarazada ahora está celebrando el cumpleaños número 3 de su primogénito a través de su cuenta de instagram la ex rvd compartió una tierna fotografía del pequeño manuel junto al siguiente mensaje feliz cumpleaños mi bebé el tiempo vuela tres años juega ríe diviértete haz muchas travesuras de todo lo demás me encargo yo el resto de mi vida te amo dicha publicación cuenta con más de 220 mil me gusta así como cientos de comentarios felicitándolo y comentando lo hermoso que está a pocos meses de volverse a convertir en madre ella sigue apostando por darle prioridad a su faceta familiar y para no tener tan abandonados a sus seguidores decidió lanzar hace algunas semanas un podcast donde ha relatado diversos aspectos de su vida personal cabe mencionar que anahí tiene su propio portal en internet donde da tips sobre cómo mantener una vida saludable además del cuidado de sus hijos además a través de sus redes sociales compartió el ultrasonido de su pequeño emiliano segundo bebé que espera con muchas ansias y será recibido con los brazos abiertos de sus padres quienes lo esperan con ansias ya que la actriz siempre ha deseado tener una enorme familia hasta el momento el vídeo de la ex rvd cuenta con más de un millón de reproducciones y los comentarios los cuales están llenos de bendiciones siguen llegando cada vez más pues no es una sorpresa que la futura madre sea una de las mujeres más famosas de la farándula mexicana que alegría verte compartir esto con nosotros eres parte de mí somos familia te amo mi felicidad es tuya felicidad es verte feliz los amo que dios los bendiga me muero de amor le escribieron a la famosa actriz anahí al compartir el momento más emotivo de su vida estos también son algunos comentarios que recibió la publicación ya que dicha publicación cuenta con cientos de comentarios como esos latidos la luz de fe y esperanza más grande del universo te esperamos emiliano te queremos primero dios todo salga bien los amo que alegría verte compartir esto con nosotros eres parte de mí somos familia te amo mi felicidad es tuya felicidades es verte feliz fuerte y sano como tu hermanito y su mamá los amo el corazón late así pues siente todo el amor de la mamá más hermosa del mundo muchas 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 demasiadas extensas bendiciones para ustedes qué bonito anahí qué bonito es lo bonito me alegra mucho que ese bebé tan bonito esté latiendo así de fuerte te mereces y se merecen toda la felicidad del mundo anahí te quiero te quiero y te quiero son algunos de los comentarios que recibió de sus fans la cantante y actriz anahí y a ti qué te pareció el vídeo que compartió del latido del corazón de su hijo emiliano déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima